Tuve un roce con el señor Ernesto Gabriel Torres por el lugar de estacionamiento, siendo vía pública. Me empezó a agredir verbalmente. Ocurrió a mediados de noviembre del año pasado, pero ahí no terminó el problema. A las dos semanas, el día 29 de noviembre, me encontraba yo lavando mi coche en frente de su casa. Manifiesta que estaba concentrado en su auto. Me atacó por la espalda, impactándome con una piedra. Posteriormente, en mi oído, me deshizo el oído. No metí en las manos porque estaba aturdido de los golpes con la piedra. La persona hasta no llevaba ni un rasguño. Señala que fue el mismo agresor quien llamó a una patrulla. Me detienen y el tipo está argumentando que yo llevaba una pistola y que lo estaba amenazando, que por eso me golpeó. Cosa que es ilógica. Nos llevaron al Ministerio Público en Zapalapa 8. La médico legista califica pérdida de oído y aproximadamente 20 puntadas para reconstruirla. Y mientras atendían las lesiones de Julio César. Lo tuvieron detenido aproximadamente 48 horas. Salió, no sé por qué, cuál fue el motivo. Esta persona, Ernesto Gabriel Torres, anda suelto. Por los mismos vecinos me informan o me dicen que el tipo es agresivo, al igual que su familia. En el Ministerio Público, solamente me comentan que están esperando un video. Pasan al caso de Zapalapa 1 y lo mismo. Van como cinco o seis veces que voy a Zapalapa 1 al Ministerio. Me dicen lo mismo. Es que estamos esperando un video y es que no podemos hacer nada sin ese video. Acudimos a la casa del señor Ernesto Gabriel Torres, pero nadie abrió la puerta. Que se haga justicia, ¿no? Porque son tipos agresivos que nunca se les hace nada y es lo único que quiero. Con imágenes de Scarlett Álvarez, para quien corresponda, Rubén Monroy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!